Pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda hacer la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial. La otra que ustedes la conocen es que no haya reelección, que fue uno de los 100 puntos que planteé aquí en el Zócalo. Y por otro lado, la reforma constitucional para el Poder Judicial, que estas sean las reformas que puedan aprobarse como las primeras reformas. Ahora, ¿qué planteamos o qué planteamiento le hice? Y estuvo totalmente de acuerdo, de hecho es algo en lo que coincidimos, es que en todos los casos se haga una consulta amplia en estos meses, antes de que entre el nuevo Congreso, la nueva Cámara de Diputados, la nueva Cámara de Senadores, que se haga una discusión muy amplia en todo el país. Entonces, que por ejemplo, en el caso de la reforma al Poder Judicial, pues no solamente sea a partir de la apertura de la discusión que pueda ser la comisión permanente ahora, sino que lo discutan las barras de abogados, las facultades de derecho, los propios ministros magistrados, obviamente los trabajadores del Poder Judicial, que se haga una discusión amplia en estos meses para que se conozca. Por ejemplo, ¿cuántos jueces de distrito hay? Poca gente sabe cuántos jueces de distrito hay en el país, federales, cuántos magistrados, que se conozca la reforma que se envió y que se abra esta discusión. Y ambos estuvimos de acuerdo en que sea así. Entonces, nuevamente, que pudiera plantearse la garantía o el derecho a las becas de educación básica, el apoyo a las mujeres de 60, 64 años de edad, la reforma a la ley del Issste, sobre todo para aumentar el pago de pensiones a las maestras y a los maestros, que es una demanda que en todos los lugares donde estuve fue un planteamiento. Y además, él también me comentó que es algo que le han estado planteando los maestros de la CENTE que han estado en estas reuniones con él, el tema de la reelección y la reforma constitucional al Poder Judicial. Entonces, acordamos que estuvo de acuerdo en este planteamiento que le hice y también en este diálogo que tiene que abrirse durante estos meses, previo al inicio del periodo de sesiones de septiembre de este año. Entonces, ya las formas, cómo sería, etcétera, pues ya estaríamos hablándolo con la secretaria de Gobernación, con Luisa María Alcalde, y evidentemente también con los actuales miembros de la Comisión Permanente y abrirlo pues a universidades públicas, escuelas de Derecho, facultades de Derecho, etcétera, etcétera. Este es el planteamiento. La verdad, siempre lo he dicho, es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador y somos parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país y pues es la primera reunión de muchas otras que seguramente tendremos.